Guillermo López, quien nuevamente fue reelegido como delegado de Plateros, dio a conocer parte de sus proyectos, dentro de ello habla sobre los comerciantes, los cuales actualmente se tiene un promedio de 180 y ya viene la temporada alta programada para el próximo mes de diciembre. Tenemos que buscar nuevas metas, tenemos que buscar nuevos beneficios para la comunidad, ya que por ser una de las principales de aquí del municipio, si no es que la principal en cuanto a habitantes, pues definitivamente tenemos que trabajar en ello. Nosotros tenemos por aquí ya algunos proyectos, por ejemplo, de extensión de red de agua potable, que ya tanta nos hace falta porque la comunidad ha crecido bastante. Obviamente extensión de energía, de ampliaciones de energía eléctrica que también nos hace falta, pavimentación de algunas calles que también ya por ahí están en el tintero desde la administración pasada, esperemos que ahorita ya que más o menos se reacomode lo que se asiente bien la administración actual, esperemos que volteen a ver a nosotros. Y yo estoy seguro que va a ser así, ya que nos hace mucha falta. Por ser nosotros un centro turístico religioso, pues obviamente en ese aspecto tenemos que trabajar y ofrecerle a nuestros visitantes un buen atractivo, un buen recibimiento. También estamos trabajando, vamos a trabajar primeramente Dios ahora que ya se nombren bien todos los funcionarios que a nosotros nos competen, pues buscar que nos sigan apoyando en el área del comercio, que también se dio el apoyo del mes de julio, a la fecha se nos ha venido dando el apoyo en la regularización de los espacios, ya que estábamos, pues tú te recordarás, estábamos invadiendo prácticamente las calles. Entonces, ahorita con el trabajo que se ha hecho y sobre todo el apoyo que hemos recibido por parte del municipio, en este caso particularmente el departamento de plazas y mercados en su momento, pues ahí están los resultados. Y no debemos de soltar ese apoyo porque le digo, creo que los visitantes ahorita se están sintiendo a gusto. Nosotros mismos nos percatamos de que la gente trabaja bien, los espacios están amplios, en fin, todo eso creo que es en beneficio de los visitantes. Nosotros no tenemos más que seguir trabajando en ello. Coordinarnos también con el señor cura, el padre Antonio Soto, que también tenemos una muy buena relación en cuanto a los beneficios que pudieran llegar al área del kiosco, al atrio mismo del santuario, porque también tenemos que pensar en ellos, porque ahí es donde está el principal atractivo de la comunidad. Yo te considero, sin tener un dato así muy preciso y muy exacto, porque como te digo es variable, considero que trabajan entre, no sé, entre 180 a 200 comerciantes, ambulantaje y fijos y semifijos, pero te digo ya cuando se acercan las fechas de, por ejemplo, primeramente Dios ahora en diciembre, que es cuando son fechas que el comercio espera con muchas ganas, con mucha ansiedad la temporada grande, esperemos que ya se dé el repunte de la gente que trabaja normalmente y estamos seguros que así va a ser. Con información de Ernesto Vázquez en Cámaras, Marlene Hernández, B15 Noticias. ¡Suscríbete al canal!